¡Dale, no vayas, acá está, chavales! ¡Ancha la tiempo era más chica, ahorita no me ha cantado con una guitarra vieja! ¡Que nunca lo he encontrado, ya viví en la fruta! ¡Que nunca lo he encontrado, ya viví en la fruta! ¡Que nunca lo he encontrado, ya viví en la fruta! Ay, me nombra su mamá Ay, monte tú a la cabandilla Ay, el mundo ya le ha encantado Ay, vengo a regalarme un beso Vengo a regalarme un beso Ay, vengo a regalarme un beso Si no lo quiero lamentar Ay, lo tengo de caramelo Lo tengo de caramelo Lo tengo de caramelo Tanto lo pongo a piedra Poco mi hermano Dale del hombre que me le ama Siempre me salva la campana Y en el último suspiro me dicen que me ama Una volta y te mirar Y me mirar que río, me río Ay, sinceramente Tu cara, tu mamícana Ay, me lo tengo de caramelo Ay, mi, 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 mi amor Ay, mi, 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 mi